Tenemos que hacer un gobierno transparente, los votos del Estado son sagrados. Para ser un buen gobierno, tiene que tener un compromiso con el país y tiene que tener claridad que tenemos que servir a los más necesitados. Tenemos que trabajar en equipo porque hay un gran compromiso. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser humanos con la gente, atenderla. Yo siempre digo, qué bien se siente tratar a la gente como lo que es. ¡Una granja es reina de los amores! ¡Una granja!